Saludos gente, aquí se reporta Rapsta, mejor conocido como otro gamer lo que hendero más, trayéndoles otro vídeo para matar el tiempo. Hace un año mientras realizaba el vídeo de Mastebe, al realizar la parte de los canales premium se me ocurrió hacer otro vídeo correspondiente al que hasta el día primero de febrero fue el paquete Star Premium. Tal vez alguno de ustedes planeaba solicitarme hacer un vídeo con el tema, y cabe aclarar que yo solo me iba a enfocar únicamente en la etapa de Movie City, pero decidí mejor hacerlo desde su inicio a fin. Así que de una vez hagan todo lo que les digo antes de comenzar los vídeos, y dejando el parloteo y el jajajajijiji, pospondremos en relleno que caracteriza el estilo de un servidor en su canal, al menos agregando un poquito de este para no perder la esencia, y proseguir directamente al grano para continuar con la faena premium. Pues bueno, LabTV, una empresa que se encargaba de distribuir y crear canales de televisión a nivel Latinoamérica, la cual fue formada en un inicio por MBS Comunicaciones de México, Grupo Cisneros de Venezuela, y la Sociedad Argentina de Cable. LabTV firmó convenios con la NS entonces 20th Century Fox, y la United International Pityors, en 1992. Un año después el primer día de abril se lanza CineCanal, como un canal premium de películas de estreno reciente, mínimo a un año de su estreno en cines, que aparentemente fue exclusivo de multivisión, y posteriormente dos meses después se expandería por casi toda América Latina. Dos años después, a causa del efecto tequila, llegaron a la decisión de que MBS, y posteriormente Grupo Cisneros vendieran sus acciones del canal a la United International Pityors, ya que LabTV tenía fuertes pérdidas económicas, y el efecto tequila lo agravió aún más. La sede de LabTV fue cambiada hacia Atlanta, y en junio de 1997, se lanzan las señales de CineCanal 2, y Movie City, siendo este último el canal principal, distribuyendo los canales a nivel Latinoamérica exceptuando a Brasil, como el Movie City Pack, teniendo presencia en casi todas las cableras de cada país. El primero de noviembre de 2004, se lanzaría un nuevo canal llamado CineCanal Classics, el cual, como lo decía su nombre, emitía un cine clásico producido en Hollywood, prácticamente de la era de los dinosaurios. El canal si fue solicitado en varias cableras, ingresando en la mayoría de estas, agregándolo a su grilla de canales. Para 2007, se decidió relanzar el Movie City Pack, con una señal nueva llamada City Bike, que emitía series, realities, conciertos, entre más contenido variado, y la señal de CineCanal 2, fue relanzada como City Mix. En 2009, CineCanal dejaría de ser un canal premium, y pasaría a ser un canal básico más, y en ese mismo año, se lanza el canal City Family, el cual emitían series y películas actas para todo público. CineCanal Classic se mantuvo sin cambios, hasta su quinto aniversario que se relanzó como City Stars, sin cambiar el contenido de este. En 2011, se agregaría al paquete el canal City Mundo, el cual emitía películas de España, Portugal, Francia, México, Argentina, Brasil, entre otros. En ese año también se lanzó Movie City Play, que era un servicio bajo demanda para las personas que tenían el paquete premium contratado en su cablera, aunque en algunas no estaba disponible. A partir de 2009, el paquete pasaría a manos de Fox Latin American Channels, dado a que la mayoría de los accionistas restantes, le vendieron sus acciones a la empresa antes mencionada. Para 2012, el paquete se relanzaría nuevamente, esta vez cambiando de nombre todos los canales, agregándoles Movie City a todos. Movie City ahora sería Movie City Premiers, City Mix sería Movie City Hollywood, City Stars pasaría a ser Movie City Classics, City Byte pasaría a ser Movie City Action, City Family pasa a ser Movie City Family, y City Mundo pasa a ser Movie City Mundo, además de que en ese año, como dato curioso, se lanza una nueva señal básica, la cual era Cine Canal Prime, la cual con el paso del tiempo se cambió de nombre a Cine Canal Plus, y luego a Cine Canal 2. Desconozco si esta señal estaba disponible en algunas cableras, puesto a que la señal ingresó a Dish en diciembre de 2012. En 2013, LabTV pasó a manos de Fox Entertainment Group, y este decidió volver a relanzar dichas señales para hacer aún más atractivo este paquete, además de que la marca Fox era aún más conocida y con un renombre forjado a través de los años. LabTV se fusionó con Fox Latin American Channels en octubre de 2013. El 3 de noviembre de 2014, se relanzó el paquete Movie City a Fox+, quedando los cambios de esta manera. Movie City Premier ahora sería Fox 1, Movie City Action ahora era Fox Action, Movie City Family ahora era Fox Family, Movie City Mundo pasaría a ser Fox Cinema, Movie City Classics ahora era Fox Classics, Movie City Hollywood pasaría a ser Fox Movies, y se lanzó Fox Comedy, y el servicio de Movie City Play, ahora sería conocido como Fox Play, el cual contaba con algunas series que se emitían en los canales de Fox. Un año después, el paquete Fox Premium se lanza en Brasil como Fox Premium 1 y Fox Premium 2. En 2016, se relanza como Fox Premium más, y se relanza la aplicación de Fox Play, ahora agregando las señales básicas del paquete Fox, y las Premium. En 2017, se relanzan las señales nuevamente, debido a que no tenían los resultados esperados de alcance. Fox Premium Series con series exclusivas. Fox Premium Action con contenidos de acción y también transmisiones en vivo de acontecimientos deportivos. Fox Premium Family, con programación acta para todo público. Fox Premium Movies, con las películas estreno-taquilleras de Hollywood. Fox Premium Cinema, con cine independiente. Fox Premium Classics, con largometrajes premiados y de culto. Fox Premium Comedy, con películas de humor. Para 2019, luego de que se concretara la adquisición de Disney, los canales de Fox Premium siguieron operando normal, solo que ahora emitirían las películas recientes de Disney, haciendo que HBO perdiera la exclusividad de estrenar las películas de Disney en sus señales. Hasta febrero de 2021, se relanzan la mayor parte de canales de Fox, y el paquete Premium ahora sería el paquete Star Premium, quedando de esta manera. Fox Premium Series pasó a ser Star Series. Fox Premium Action pasó a ser Star Action. Fox Premium Family pasó a ser Star Fan. Fox Premium Movies pasó a ser Star Hits. Fox Premium Cinema pasó a ser Star Cinema. Fox Premium Classics pasó a ser Star Classics. Fox Premium Comedy pasó a ser Star Comedy. El relanzamiento de los canales, fue debido a que una parte de Fox no pudo ser comprada, y esta sería conocida como Fox Corporation, por lo que el cambio de nombre de las señales adquiridas eliminaría cualquier tipo de relación y referencia con la marca Fox, aunque esta no tiene planes de expandir su señal a nivel mundial de momento. El contenido de Star Premium dicen que fue bueno los primeros meses, pero con el pasar del tiempo fueron reduciendo la calidad de la programación, volviéndola muy repetitiva hasta que el 31 de agosto de ese mismo año, se anunció que todo el paquete Star Premium, sería descontinuado el 1 de febrero de 2022. La decisión de sacar del aire estos canales, fue a causa de que Disney se enfoca en que todo su contenido sea emitido en su plataforma de streaming Disney Plus, y Star Plus en Latinoamérica, no solo afectando a nuestro continente, sino a nivel mundial con otras señales del ratón que fueron cerradas desde 2019. ¿Qué les pareció? Por el momento dejaremos esto hasta aquí el vídeo. Se les agradece a todas las personas que se chutaron el vídeo de principio a fin, o por lo menos por unos minutos o segundos. No olvides de compartir el vídeo y de seguirme en los sitios que aparecen en pantalla en estos momentos, además de los de mis compás loquenderos, y si está en tu posibilidad puedes aportar desde un peso mexa vía Paypal, o aportando tokens BAT, que los puedes obtener y donarlos con Brave Browser. Y no me despido sin antes desearles lo mejor a todos. Hasta la próxima.